bienvenidos al canal muchísimas gracias por estar conmigo en otro vídeo más y para el vídeo de hoy les voy a estar preparando un remedio muy efectivo para eliminar las manchas del rostro así que si quieren ver por favor quédense ver este vídeo pero antes me gustaría invitarlos al canal que si el contenido le gusta se suscriban que me regalen un manito arriba también que si tienen sugerencias de vídeo por favor déjenmelo saber en los comentarios de abajo también quería invitarte a mis redes sociales a instagram y facebook que se lo pueden estar dejando abajito pues si deciden seguirme ahora sí ya les voy a estar mostrando el paso a paso de este vídeo en este vídeo le voy a estar mostrando cómo preparar dos mascarillas la primera que les estoy mostrando contiene tres ingredientes que es yogur miel y aceite de vitamina e las medidas van a ser una de yogur una de miel y una de aceite de vitamina e y aquí ya tengo los tres ingredientes voy a pasar a revolverlos muy bien ustedes saben que en esta parte a mí me gusta tomarme mi tiempo porque yo siempre digo que cuando los ingredientes quedan bien mezclados yo les garantizo que les va a funcionar y les funciona mucho más rápido lo voy a estar batiendo de tres a cuatro minutos y ya esta mascarilla está completamente lista recuérdense que cuando terminen de preparar la mascarilla siempre dejan que repose por cinco minutos antes de aplicarla ahora les voy a estar mostrando cómo preparar la mascarilla número dos y el primer ingrediente que va a ser de esta mascarilla va a ser papa también está pelada la voy a estar cortando en pedacitos porque la voy a estar picuando como pueden ver ya estoy licuando la papa después voy a estar añadiendo otros ingredientes como pueden ver ya la papa está lista ahora le voy a estar agregando los otros ingredientes y voy a empezar por ponerle yogur y le voy a estar poniendo una cucharadita después le voy a estar poniendo harina de arroz y por último ya después le voy a estar agregando la miel cuando ya tengamos todos los ingredientes juntos por favor hay que asegurarnos de batir muy bien esta mascarilla porque contiene papa y tiene pedacitos de papa lo que yo hice con esta mascarilla es que con la misma cuchara traté de triturarlos que se trituraran bien ya con los otros ingredientes ustedes van a ver que al final la mascarilla quedó bien espesa como pueden ver ya la mascarilla está completamente lista la mascarilla quedó muy bonita y quedó bien espesa como a mi me gusta enseguida se les voy a estar mostrando como me quedo y ya mis mascarillas están completamente listas después que las preparé les dejé que reposaran por 5 minutos las tengo aquí pero antes de aplicarme hacia el rostro quiero hablarles un poco de como tengo mi cara como pueden ver tal vez se note en cámara pero voy a acercar un poco principalmente en esta área tengo muchas manchas tal vez las manchas que tenga puede ser a causa del acné pero esta mascarilla que yo les traigo les puede funcionar a cualquier tipo de manchas solamente por favor tienen que ser constante los remedios caseros para que les funcione tienen que ser constantes yo no les voy a decir que si se la ponen ahorita les va a funcionar al día siguiente no les estaría mintiendo por favor sean constante no sé si les dije pero por favor usenlas de 3 a 4 veces a la semana estos no contienen cítricos por ejemplo como limón así que es recomendable usarlas de 3 a 4 veces a la semana aquí tengo la primera mascarilla que fue la primera que preparé me la voy a estar aplicando en este lado y esa otra me la voy a estar aplicando de este lado aquí tengo lloras de 3 a 4 veces a la hora voy a estar aplicando la cámara para continuar la mañana con el saludo con el saludo con el saludo y con el saludo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La primera es que usen un tónico, especialmente en la noche cuando se laven la cara. Ustedes van a ver que aunque su cara esté limpia y se pasen el tónico como quieran, les va a salir muchísimo sucio y no tienen que gastar mucho dinero, pueden hacer el tónico de arroz. Lo único que tienen que hacer es coger una taza de arroz, agregarle dos tazas de agua, dejar que ese repose por una hora y va a estar el tónico completamente listo. Mi segunda recomendación va a ser usar protector solar. Todas las veces que salgan a la calle, si ustedes ven que está nublado, está lloviendo, como quiera, usen el protector solar, les va a evitar de muchos problemas. Y la última va a ser usar un hidratante o crema hidratante o puede ser un aceite. Todos los días después que se pasen el tónico, se pueden poner el hidratante. Y esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por verme a este video. Si te gustó, por favor, regalame un manito arriba. Si tienes cualquier pregunta, déjenme en los comentarios de abajo y nos veremos muy pronto.